En la recta final del año 2013 es intensa la actividad en la Asociación Academia Superior de Taekwondo. Espectacular. De otra manera no podíamos cerrar nuestro calendario deportivo. Fue un torneo con más de 350 competidores en 6 áreas. Todo el interior vino un grupito de Buenos Aires, un grupito de Santa Fe y Chaco. Así que celebramos un año cargado de éxitos en el ámbito deportivo. Se van cerrando las distintas fechas ya para este año 2013. Ya van quedando pocas cosas. En el ámbito deportivo, cursos, seminarios locales, ya terminamos. Nos espera un seminario internacional, pero en algún tiempo más adelante. Lo importante es que la parte competitiva lo cerramos ahora, que era lo más urgente que teníamos. Y sí, nos quedan los exámenes finales. Son más o menos 1.800 alumnos que se van a graduar entre Capital, Interior, Norte, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Y después sí, nos quedan los danes, que es el plato fuerte de los exámenes. Cerrando un buen año. Sí, sí, totalmente. Un año más para celebrar. Y ya tenemos un pie puesto en el 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!